Hola, ¿qué tal? Estamos en la zona de entrevista, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carmen Martínez y hoy vamos a dialogar con el síndico de León, Cristian Cruz, que nos va a hablar sobre un tema particular, una novedad para el municipio de León y que pretende garantizar la seguridad de los ciudadanos a través de la regularización de las empresas de seguridad privada. Le doy la bienvenida a Cristian Cruz. ¿Cómo estás, síndico? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Gusto de saludarte, Carmen. Gracias por el espacio. No, pues a usted. Qué bueno que nos visita. Oiga, sé que se acaba de aprobar la creación de un reglamento de seguridad privada en el municipio de León. ¿Cuál es el trabajo previo que se viene dando? ¿De qué trata este reglamento? ¿Cuáles serían los beneficios que traen para los leoneses? Correcto, muchas gracias. Realmente, desde el inicio de la administración, el 10 de octubre, hemos estado generando una sinergia con la sociedad, con las empresas y sobre todo con las áreas que tenemos la obligación de dotar de seguridad pública. Se han venido apostando a un nuevo modelo, que es el modelo de proximidad, de justicia cívica y esa ha sido una base de trabajo que en menos de 100 días estamos dotando de un marco normativo completo para poder dotar de la mayor seguridad a los ciudadanos y amigas loresas. En este reglamento, en primer momento, tuvimos reuniones con empresas que prestan el servicio, con usuarios que son quienes los contratan, así también como la experiencia que se han tenido de diferentes tipos de coordinación con algunos mandos de seguridad pública. Y detectamos grandes áreas de necesidad de reglamentar. Por eso se creó este reglamento, que tiene como finalidad el poner un orden en las empresas que prestan el servicio, el generar confiabilidad entre los elementos que ellos contratan y esos elementos que están prestando el servicio para con los ciudadanos, que son quienes los contrataron al final, genera la certidumbre de que los perfiles que tienen en las empresas de seguridad privada sean los adecuados, que estén capacitados, que tengan la coordinación y comunicación con la seguridad pública, es decir, con la policía, con tránsito, dependiendo, y despertar ese sentimiento de cooperación para poder trabajar y hacernos sinergia entre la sociedad, por supuesto la autoridad dando las facilidades, y poder estar regulando y reglamentando a las empresas privadas. Con esto lo que queremos es pretender hacer una alianza, que podamos tener a más de 4.200 personas entre policías, vigilantes y encargados de la seguridad privada, que puedan estar generando la paz y recuperando la seguridad para nuestro municipio. Estas 4.200 personas me imagino que son las que trabajan en estas empresas de seguridad privada en el municipio. Tenemos 190 empresas y de ellas son 2.165 empresas que tienen seguridad privada contratados y son 687 vigilantes. Lo que yo sé la suma a estos más la policía municipal, entonces da un total de 4.250 que son personas que estarían velando por la seguridad de nuestro municipio. Es decir, que con esta reglamentación se garantiza que las empresas de seguridad privada cuenten con elementos que tengan, por los requisitos mínimos básicos de confiabilidad. Es correcto. Que tengan una capacitación que no ponga en riesgo a la persona que están cuidando o al inmueble cual están resguardando. Que podamos tenernos la certeza que las personas que están en la vigilancia, dando el acceso a las plumas, tengan la capacitación del control de datos personales, que estén acreditados para poder dar, en caso de alguna situación, que sepan cómo actuar en el protocolo de seguridad en caso de alguna situación de crisis. A su vez también que los trabajadores de estas empresas de seguridad privada tengan las mínimas garantías que por ley son obligatorias. Es decir, el tema del horario, la rotación del personal, uniformes, capacitaciones, que estén dados de alta, que tengan seguridad social. Esto es porque realmente es un tema de seguridad. Y entendemos que la seguridad privada es un órgano auxiliar de la seguridad pública, por lo cual estamos regulando y reglamentando. Asimismo, nuestra dirección de seguridad privada tiene, ahora ya tiene la obligación y la facultad de poder hacer visitas de supervisión, de vigilancia y estamos generando rondines apoyados por tránsito y policía para ver que el servicio se preste conforme a los estándares y necesidades de este nuevo reglamento. Muy bien. Me gustaría a mí preguntarle, ¿qué tipo de antecedentes ustedes vieron? ¿Qué hicieron necesaria la creación de este reglamento? Uno de ellos es que las personas querían actuar de buena fe, las personas que estaban siendo portadores de un uniforme, de un distintivo de seguridad privada, y en varias ocasiones pusieron en riesgo al momento de actuar a las personas que estaban sufriendo, en el caso concreto, temas de robo en casa habitación. La segunda, también vimos que están proliferando las empresas de seguridad privada y es muy fácil ostentarte con un mecanismo de comercialización de la seguridad y eso lo que está generando es exactamente algo contrario, que no tengan la capacitación, que no tengan la acreditación y la verdad que tiene mucho cuidado de no contratar empresas patito porque realmente no sabes si estás pagando una cuota o una vigilancia, un dinero para que te den una vigilancia o estás dando un dinero por temor a que ese guardia no pase tu información o bien, solamente estás pagando una cuota vecinal, pero la realidad es que los guardias están pasando información a un tercero y luego se rumora que siempre que hay un incidente o algo, eso a la casa que no paga las cuotas o es porque cambiaron de empresa de vigilancia, etc. Y eso nos va a permitir, y también muchas personas que estaban en los cuerpos de seguridad pública, de repente se van a temas privados, pero no tenemos el seguimiento de quiénes son, dónde han estado y la verdad es que un tema coyuntural fue, pero también de llamar la atención, que en un año un elemento tuvo en tres ocasiones en su turno, diferentes empresas, diferentes fraccionamientos, casualmente robaron en su turno durante un año tres veces y eso que le había cambiado tanto de empresa como de fraccionamiento. Entonces, este muchacho tiene muy mala suerte. Así es. O realmente estamos viendo que ya hay un tema de sinergia y colaboración con los ciudadanos que están generando la violencia. Entonces, al final, esos tipos de situaciones son las que nos están obligando a tomar mayor fuerza en la regulación, dotar de elementos para poder fiscalizar, verificar, supervisar y empezamos a multar, suspender o cancelar los servicios de seguridad privada. Y queremos una máxima difusión para que la ciudadanía en general sepa que si van a contratar a una empresa de seguridad privada, que cuente con los mínimos indispensables para llevar a cabo el servicio. Muy bien, síndico. Bueno, si le parece, hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí en la zona de entrevista. Regresamos a la zona de entrevista y estamos platicando con el síndico del Ayuntamiento de León, Cristian Cruz, sobre este nuevo reglamento que ya aprobó y se va a estar aplicando en el municipio para regular a las empresas de seguridad privada que trabajan aquí, pues en esta localidad y con la intención de garantizar un mejor servicio para los leoneses. Síndico, me comentaba usted que son 190 empresas, mayormente en donde se emplean. Hablábamos ahorita un poco como de la seguridad privada dentro de los fraccionamientos. Hay seguridad privada que me imagino que también va dirigida a empresas. Correcto. ¿Cómo se distribuye más o menos esta situación y cuáles son ahora las obligaciones a las que se tienen que comprometer estas empresas? Son, tenemos casi 795 fraccionamientos detectados que tienen un servicio de seguridad privada. Ok. En este reglamento inclusive hacemos dos grandes diferencias. Lo que es seguridad privada, que es decir, la custodia, la vigilancia de personas, de bienes, muebles, inmuebles, inclusive también en el tema de los servicios de escolta, de custodiar mercancías, y también tenemos el servicio regulado de vigilancia. Vigilancia es aquello que solamente está en el cuidado de la vista, que estamos como tema de las personas que hablan las plumas en algunos fraccionamientos en algunas empresas. Entonces estamos regulando estos dos factores. La mayor carga, por supuesto, lo tiene el servicio de seguridad pública, pero de privada, porque es un órgano auxiliar de la seguridad pública, es decir, lo entendemos. Estos vigilantes de algunos fraccionamientos solamente están viendo el tema de la acreditación, el dejarlos pasar, el tomar alguno de los datos, las placas, es un tema de vigilancia. Así es. Entonces más bien ya compete a la organización de colonos o de fraccionamientos si quieren hacerlo de forma formal con una empresa de seguridad privada, o bien contratar a una empresa o personas que guarden el tema de la vigilancia. ¿Qué es lo que estamos tratando de, cómo se llama, de poder asimilar o de poner juntos? Que una prestación de servicio es conforme a las necesidades de la sociedad, pero que nosotros como autoridad sepamos que esa empresa es seria, es formal, tiene a su gente capacitada, los tiene dados de alta con seguridad social, deben de emitir un plan de trabajo, un diagnóstico de riesgos y están sujetos a revisiones periódicas por parte de la autoridad. También pedirles que cuando estén en el periodo de acción, porten un uniforme o algún distintivo visible, que sepamos que esa persona está capacitada para brindar atención y obligatoriedad de que nos reporten cualquier hecho aparentemente ilícito a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque a veces pasa que roban una empresa, roban una fábrica, roban una casa habitación y el dueño prefiere no denunciar. Y eso a nosotros nos limita en gran medida el poder estar viendo el proceso de la seguridad privada, estar viendo si presenta denuncia, cuál es ese número negro que la gente siente que hay delincuencia, pero la gente que la vive no la denuncia y eso no nos permite tomar unas decisiones efectivas, como pueden ser los rondines inteligentes, mayor presencia policial o ver inclusive el modo en lo cual operan los delincuentes para poder estarlo previendo. Entonces ya en este modelo la seguridad privada está obligada, independientemente si quieran o no, por el tema de haber vivido ellos en un órgano auxiliar de la seguridad pública, de la policía municipal, por decirlo de alguna forma, tienen que presentar la denuncia para nosotros poder estar investigando. Entonces también con esto se incrementaría, es decir, la claridad de cuántos asuntos de robo se están dando en las empresas y en las casas de habitación, ¿verdad? ¿Permitiría una mejor difusión de la información también hacia la autoridad? Sí, claro. Y es lo que estamos buscando con este nuevo modelo de seguridad, mayor proximidad, que la autoridad esté más cercana, poder generar mayor número de información para la toma de decisiones. No le tenemos miedo a que se nos dispare el indicador de delitos violentos, robo, etc. Al contrario, queremos conocer de forma real lo que está sucediendo en la ciudad y por eso luego sucede que en algún infraccionamiento dicen, es el tercer robo en el mes en el infraccionamiento, pero no lo han denunciado. Hasta que denuncian el tercero por atascos cuando nos damos cuenta que hay un modo de robar similar, el horario desparecido, puede o no haber contubernio o colaboración de las personas que vigilan o dan la seguridad privada. Y bueno, finalmente es lo que nos permitiría tener mayores canales de comunicación. Las empresas de seguridad deben de, por obligación, reportar sus altas y sus bajas con nosotros en la dirección de seguridad privada. Queremos saber quiénes están, en dónde están, cuáles son los turnos, para cuando hay algún hecho delictivo poder estar verificando quiénes son las personas que estaban encargadas de la custodia, cuál fue su modo de actuar y si esto es apegado a un protocolo estándar mínimo básico de seguridad. Con eso vamos a estar viendo algunas deficiencias, vamos a estar viendo si es que siguiera habiendo elementos de seguridad privada que tuvieran mala suerte y que en diferentes empresas les suceda que les roben, pero eso nos va a dar mayor claridad y más el registro de estas personas va a hacerse, además de su carta de no antecedentes penales, cartas de recomendación, domicilios, comprobantes de domicilio, también vamos a estar tomando fotos y biométricos para tener huellas y rostros, para poder almacenar esta base de datos y cuando suceda algo tengamos mayores huellas digitales o cuando las cámaras graben algo tener mayor número de reconocimiento facial por la zona y también un video nuevo innovador es que también estamos viendo el tema de la videovigilancia. A nosotros nos gustaría siempre que hubiera un policía cercano en la casa, nos gustaría que siempre hubiera una patrulla en la colonia, pero sabemos que eso es imposible. Sin embargo, a través de la nueva tecnología, la videovigilancia colaborativa nos va a permitir que las cámaras que deseen hacer públicas hacia C4, va a haber un monitoreo permanente a las 24 horas. Y nosotros en estas nuevas empresas, a partir de que entre en vigor este reglamento, le estamos obligando que cuando menos tengan dos cámaras, donde así lo determinen tanto las empresas como el dueño de la fábrica o el contratante o el fraccionamiento y que esas dos cámaras estén conectadas de forma directa a C4. Evidentemente o preferentemente queremos las exteriores para poder estar viendo, pero también algunos fraccionamientos tienen ciertas áreas verdes comunes o bien hay un área de vigilancia, pero el acceso por otro lado no está enmallado, no tiene la barra perimetral. Finalmente ellos lo van a decidir. Pero este nos va a poner en la vanguardia en cuanto a que poder estar desde C4 monitoreando. Por eso es esta colaboración. Sí se les va a exigir más a la seguridad privada, a las empresas, pero también va a haber una mayor colaboración de la seguridad pública y también nosotros vamos a estar acreditando a esas empresas publicando en nuestro portal de internet quienes sí están cumpliendo y que son empresas que son recomendadas al menos en el margen legal y en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del municipio. Muy bien, síndico. Bueno, si le parece vamos a hacer otra pausa pequeña y regresamos a platicar un poco más sobre este tema. Regresamos a este bloque final de la zona de entrevista y vamos a continuar charlando con el síndico del Ayuntamiento de León, Cristian Cruz, sobre este reglamento nuevo que está impulsando el municipio de León para garantizar que las empresas de seguridad privada se alineen y puedan mantener un mejor cuidado de los leoneses. Síndico, regresamos a este tema de conversación y bueno, ya hablamos un poco de las obligaciones que ahora van a tener estas empresas, pero me imagino que hay una corresponsabilidad y me gustaría preguntarle ahora a qué se va a comprometer el municipio, si habrá mayor capacitación para los empleados de las empresas o qué tipo de responsabilidad estará teniendo la autoridad municipal. Nosotros como municipio hemos asumido en este periodo 2018-2021 el compromiso de recuperar la seguridad y la paz duradera en León. A través de los mecanismos implementados en el tema de la seguridad privada, nos estamos comprometiendo a decir a los leoneses que las empresas que ustedes van a estar contratando como seguridad privada y que nosotros estemos validando con la conformidad, es decir, el primer inicio o bien la validación que se da de forma anual, estén cumpliendo con estándares de capacitación mínima para que no nos pongan en riesgo. La academia de policía está abierta y se les está dando un seguimiento, no solamente a los policías en formación, quien por cierto tenemos la meta de 500 años y estamos haciendo la invitación formal a toda la ciudadanía que quien guste formar parte del cuerpo de policía están abiertas las puertas. Es un proceso de acreditación de seis meses y son casi 1,092 horas, pero tenemos que acreditar el control de confianza forzosamente para poder regresar como policía. En el tema de capacitación son 8 mil pesos mientras está usted en la academia y cuando usted sale es un sueldo de 14 mil 800. Aprovecho el comercial. Pero lo que vamos a estar haciendo es que no solamente vamos a formar policías, sino también vamos a poner a disposición programas de capacitación en seguridad privada y vamos a hacer un marco normativo para que también conozcan el tema de los datos personales y el tratamiento que deben de tener cuando están pidiendo las credenciales en los accesos. Esa capacitación no es obligatoriamente que lo hagan con nosotros en la academia, lo pueden hacer también con otras empresas que estén acreditadas en materia de seguridad privada, ya sea a nivel estatal o federal, pero queremos hacer esa sinergia. Aquí nos estamos obligando como autoridad a supervisar que el domicilio que dicen exista de la empresa, que los clientes que dicen que prestan lo estén prestando, que la duración del servicio sea la correcta, que la persona que lo está contratando se sienta en gran medida respaldada, segura con la empresa que lo está haciendo y nosotros poder ayudar en el trabajo de la supervisión y la coordinación. A través de la proximidad que vamos a estar teniendo en las zonas, que las empresas de seguridad privada que estén en un perímetro, es decir, denominado distrito, que nosotros tenemos nueve en el municipio de Oro en materia de seguridad, las personas que estén en un distrito conozcan quién es el comandante del área, tengan contacto con la policía municipal preventiva para que se genere un tema de hermandad, de plática, de coordinación y podamos estar apoyándonos tanto la seguridad pública como la seguridad privada, porque tenemos un claro objetivo que es combatir la inseguridad. Tenemos que comprometernos a hacer supervisiones, ayudarlos en la capacitación, a poder hacer labor de vigilancia colaborativa entre ellos, nosotros y los vecinos. Importante es a nosotros estar con personal suficiente a través de mecanismos eficientes, que es la implementación de la tecnología, para no solamente estar en la calle, sino a través de las cámaras conectadas podamos tener rondines y en un tiempo futuro corto, las empresas de seguridad privada y su tiempo en no más de un año, podamos tener la certeza de que están capacitadas, de que son fuertes ya en el área que tienen, que son perfiles adecuados para ir disminuyendo la prestación de los policías municipales en servicios privados, como lo son los encuentros deportivos, la feria, los conciertos masivos, que eso no distraiga a nuestra policía municipal. Sí vamos a estar de la mano colaborando con ellos, pero a través de este reglamento fortalecer a las empresas de seguridad privada para que sean ellos quienes den el servicio de la revisión puntual y el cuidado de esos eventos. Y así nos estamos disponiendo de 200, 300 policías por evento, sino más bien estas personas estamos cuidando a la sociedad leonesa en áreas públicas y la seguridad privada acreditada y confiable está haciendo lo propio, siempre en comunicación, siempre al pendiente, entonces es un doble esfuerzo que estamos haciendo como autoridad, pero realmente para que esto pueda dar resultados lo que ocupamos es que la sociedad no contrate empresas patito, que la sociedad se acerque a la dirección de seguridad privada para preguntar los perfiles, quienes sí están acreditados, que nos denuncien los que no están dando un buen servicio y nosotros actuar de manera efectiva y fuerte con todas las empresas que se digan prestar un servicio y no estén acreditados. Ahora bien, ¿cuándo entra en vigor ya el reglamento como tal y cuándo empezar, bueno ahorita habló por ejemplo de un plazo de un año, cuándo empezarán a verse los resultados ya puntuales en este tema? La conformidad es el permiso primario para poder prestar el servicio. Este reglamento fue aprobado por todos los integrantes del ayuntamiento porque lo estuvimos trabajando durante tres, cuatro meses con la firme propósito de dotar de control y recuperar la seguridad. Entonces ya fue aprobado por todos los integrantes independientemente de los colores, todos estuvimos de acuerdo y lo que se está haciendo es que a partir de su publicación, entiendo que se puede publicar mañana viernes a más tarde del martes en el periodo cooficial de gobierno del estado y ya entra en vigor para la sociedad y la ciudadanía. Actualmente los que ya tienen la revalidación o la conformidad con el anterior proceso se mantienen sus derechos por un tema jurídico. Sin embargo, el secretario Luis Enrique Saldaña ha estado muy pendiente y también el director Horta van a contactar a 190 empresas para decirles cuándo es su vigencia de las anteriores reglas, invitarlos a cumplir con las nuevas y que sea un proceso de transición continua. La intención y lo que se pretende es que sí tengamos empresas de seguridad privada, pero que sean profesionales en la prestación del servicio, que tengan una capacitación, sus elementos para poder contribuir y nosotros daremos todas las facilidades en cuanto a la capacitación, supervisión, asesoría, tanto a las empresas de seguridad privada, pero sobre todo a la ciudadanía leonesa. Síndico, pues agradecemos mucho esta plática y sobre todo el conocimiento que nos deja ya con esta explicación sobre el nuevo reglamento de seguridad privada y pues como siempre reiterarle que Zona Franca estamos a su disposición para que seguir platicando de muchos temas. Al contrario, te agradezco mucho el espacio, sobre todo que nos permitas poder difundir esta información que estamos buscando todos tener una ciudad más segura. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a usted, le agradecemos y bueno, pues a usted que nos ve, le invitamos a que siga el pendiente de nuestros contenidos a través de ZonaFranca.mx y que pues también no se pierda las breves de la zona por las mañanas y también por las tardes conducidas por Vania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!